Hola, soy Zaira Pérez, odontóloga adscrita a Gobierno Municipal de Cuauhtémoc. El día 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucal, por lo cual les vamos a dar unos consejos y algunos tips para tener una boca saludable. Para poder realizar esta técnica es importante que contemos con un buen cepillo, es decir, que las cerdas no estén abiertas y que haya sido reemplazado no mayor a tres meses. Para iniciar vamos a dividir la boca en cuatro partes, una, dos, tres y cuatro, iniciando con la secuencia de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en la parte de abajo. Al iniciar hay que colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados de esta manera. Es muy importante realizar de dos a tres barridos en cada diente. En las caras superiores van de arriba hacia abajo y en los dientes inferiores van de abajo hacia arriba. Una vez cepilladas todas las caras vestibulares, es importante cepillar también las caras linguales y palatinas de la misma manera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y por último vamos a cepillar todas las caras oclusales de manera semicircular haciendo este barrido. Para una limpieza más completa y más profunda siempre es importante apoyarnos de otros aditamentos como hilo dental y enjuague bucal. Debemos tener en cuenta que esto es solo una técnica básica y que existen muchas otras. Por eso es importante que acudas con tu dentista cada seis meses para que él pueda asignarte la correcta dependiendo de tus necesidades de higiene bucal. Unidos por una buena salud bucal, unidos por Cuauhtémoc.